Vamos a realizar el programa 25 de la unidad 8 correspondiente a los ejercicios de esta semana. Mi nombre es Elías Morales Rocha. El ejercicio dice la longitud de un radio de un círculo inscrito en un triángulo equilátero es 7 pulgadas. Encuentre el área del triángulo. De acuerdo al teorema 8.5.3 sabemos que si P representa el perímetro de un triángulo y R representa la longitud de su radio inscrito. El área del triángulo estará dada por área es igual a un medio del radio por el perímetro. Entonces lo primero que tenemos que hacer es dibujar el triángulo equilátero de 7 pulgadas. Entonces vamos a dibujarlo. Ok, y para esto vamos a utilizar el programa GeoGebra. Entonces lo primero que tenemos que hacer es dibujar una circunferencia. Y a esta circunferencia vamos a dibujarle una línea paralela por A y B que va a representar nuestro primer diálogo. Y a esta circunferencia vamos a dibujar un parámetro vamos a dibujar una perpendicular a esta línea que pase por A. Y a continuación vamos a marcar los puntos. Vamos a dibujar un parámetro. Vamos a dibujar un parámetro. Vamos a dibujar punto C con intersección D y A. Ahora vamos a dibujar un segundo círculo, pero esta vez el centro va a ser B Y nuestro radio va a ser el segmento que está de A a B Trazamos nuestras intersecciones, a continuación va a ser la F Y la G Ahora vamos a unir los puntos con la herramienta polígono Que en nuestro caso sería el punto C, el F y el G Y tenemos un triángulo que sería equilátero en cada uno de sus lados Podemos comprobarlo Elegimos selección Le damos gráficos y sus propiedades y le damos nombre y valor Podemos observar que cada uno de estos lados es equilátero Unimos los puntos con la herramienta polígono Y para medir las distancias Vamos a medir nuestra distancia Bien Ya que tengo eso Vamos a medirlo por ejemplo No importa lo que vaya a variar De todas maneras siempre va a tener las mismas Medidas Gracias. Ok, ya he ocultado la mayoría de los puntos que no nos sirven, vamos a tratar de dibujar un círculo inscrito dentro de este triángulo equilato, para ello vamos a dibujar primero los bisectores de cada uno de sus lados, en este caso el CGF, bisector de CFG y el último bisector de G, C, F. Ok, ahora vamos a marcar esa intersección, va a ser punto H, ahora lo que necesitamos es el radio de esta circunferencia, para ello vamos a dibujar una línea perpendicular entre este punto y uno de sus lados, ok, y resulta ser que es esta línea, vamos a marcar la intersección, este y este, aquí está el punto K, entonces el segmento HK va a ser nuestro radio de circunferencia, vamos a dibujar la circunferencia ahora de H hasta K, vamos a decirle que nos muestre también el valor de un segmento, el segmento va a ser de K a H, el segmento se llama L y le vamos a pedir que nos muestre su valor, en este caso el valor de L es de 9.1, perdón, de 9.1 y nos piden que sea de 7, entonces para ello vamos a tratar de reducirlo, ok, vamos a mostrar algunos puntos que necesitamos, en este caso necesitamos que nuestro radio sea de 7, vamos a tratar de darle la medida, ok, entonces ahora tenemos un triángulo equilátero de 24.4 lados y un círculo inscrito de radio de 7, entonces vamos a tratar de mostrar un poco más de decimales para que sea un poco más exacto, ok, entonces es pasadito de 7, entonces vamos a hacer el cálculo, nos dice nuestra fórmula que es primero el perímetro por el radio dividido entre 2, entonces tenemos que es el perímetro que va a ser 24.546, perdón, 24.2546 por 3 porque es un equilátero por nuestro radio que es 7.0017 entre 2, ahora este valor lo vamos a anotar 254.73, vamos a pedirle ahora a GeoGebra que nos diga el área de nuestro triángulo entonces para eso vamos a elegir la herramienta área y vamos a ver si se parecen 254.73, 254.73 efectivamente la fórmula se cumple entonces nuestro ejercicio quedó de la siguiente manera utilizando la fórmula calculamos el radio de este círculo inscrito en un triángulo 7.017 por el perímetro que son 24.2546 por 3, vamos a modificarlo por 3 y el resultado nos fue de 254.73 254.73 unidades cuadradas 254.73 unidades cuadradas gracias